No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui Siempre he bendecido, aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, javaro con estilo Muy claro que se comió el panorama con un sol Los abogados siempre lo han criticado Porque siempre fue raro Nunca dicen lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron, todos los que me vomitaron Muchos bla 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 No entiendo por qué llaman si ante nadie llaman No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones yo me no te voy a dar explicaciones Y con dos canciones Y sé que todos me mencionen Dios, me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes que tú se quitó De enemigos, envidiosos y pésimos Quieren o no quieren a mí deben darme crédito Vean donde vean Siempre basta del polémico Paulito sin igual que roba el panorama Esén y Cuey Ninguno salió a poder hacer Lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Yo sé que fui el primero Que hace el pica toma flow Pero nunca puse un pero Porque represento a vos Y a tu banda de emboteros Que dicen que es ralbero Yo no soy Pero bueno Eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero Es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada Siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante Sin error No maldito viejo Soy de mierda que molesta Como un bocón Que no acepta que hay ejemplo Y el ejemplo voy a ser yo Sí El ejemplo voy a ser yo Ah El ejemplo voy a ser yo Sí Ey El ejemplo El ejemplo El ejemplo voy a ser yo Siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Creo que nunca me fui León es con yo Paulo Loya Es o ESO O ESO Es o ESO Es o ESO Es o ESO Era para mí Claro que sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.